0.1 por 70. Para multiplicar por un número que termine en 0, se cuenta en cuántos ceros acaba en un solo 0. Significa que el decimal se traslada a una sola unidad hasta acá. ¿De acuerdo? Listo. No olvides que si terminaría en dos ceros, tendríamos que trasladar el punto todavía dos unidades después. Listo. Como lo traslade, de acá desaparece el punto y como lo desaparece, acá el 0 no vale nada. Quedaría solamente 1 y el punto, pero punto ya no se pone cuando no hay números después. Solamente baja el por. Como aquel 0 ya usamos para que se traslade el punto, lo borramos y queda solamente 7. 1 por 7, 7.